Arroyo a pegarle de pierna derecha el silbatazo del árbitro. Arroyo le pega fuerte al balón, el disparo, gol! Gol! Está venciendo uno por cero las chivas, Lalo Trelles. Aquí ya le tocan el balón, pero no lleva un buen acompañamiento. Apenas se abre un mínimo espacio, termina dejando el balón para Rodríguez. Otra vez, Carlos, está desbordando, manda este servicio al área, sale el arquero, termina chocando con su defensa. ¡Ya lo clarearon! ¡Gol de la chivas! ¡Gol! ¡Gol del Guadalajara! El choque que tienen estos, el balón que da la deriva, él con mucha paciencia Rodríguez simplemente la bombea. Y así está logrando el empate a uno en este partido. Se deriva entonces del error ahí del choque con el pompa. Nada para nadie en cuanto a la...